que tal chicos y chicas cuberas de youtube espero que estén bastante bien y sean bienvenidos al primer capítulo de noticias cuberas de este nuevo año 2018 como ya dije en mi vídeo de mains y metas espero que hayan tenido un buen 2017 y este 2018 se propongan pues nuevas metas para cumplir este vídeo ya lo iba a subir hace bastante tiempo de hecho algunas noticias son aún de finales de 2017 pero no eran suficientes así que me esperé un poco más para que sea un vídeo pues con noticias bastante interesantes así que si el vídeo te gustó y te agrada este tipo de contenido te agradecería mucho que te suscribas y le dieras like al vídeo por favor comenzaremos el vídeo hablando de kiwi en general en específico de su galaxy versión 2 esto ya está más que sabido y está a la venta ya varios youtubers hicieron review de este cubo así que vamos a simplemente resumir los aspectos más relevantes de esta nueva versión es más pequeño que la versión 1 esto según para muchos es más cómodo y solamente salieron dos versiones a la venta respecto al relieve o textura de los tiles es decir las sculptor y las cóncavas respecto a los colores de la cara principal tenemos dos opciones cara negra o cara blanca las cuales vienen incluidas en el paquete esto puede ser respecto a stickers o a los tiles dependiendo igual qué tipo de cubo quieras y pues lo de siempre este cubo tiene más estabilidad más corte de esquinas más corte inverso de su versión anterior así que pues bueno ya está la venta por si gustan adquirirlo continuaremos hablando de mofange con su scholarship program esto está relacionado con los premios que ya les había mencionado desde hace varios noticias cuberas y bueno lo más rescatable de este post que va a estar apareciendo en la pantalla es que esto es para motivar a que más gente se anime a participar en eventos de la wca utilizando cubos de kiwi esto quiere decir este ya sea de su gama baja alta etcétera pero que sea bajo el nombre de kiwi mofange y aquí lo más interesante es que la persona que logre hacer el primer sub 4 segundos en una competencia oficial con un cubo de kiwi va a ser acreedor de 100 mil rambinis esto es equivalente aquí en méxico a casi 300 mil pesos mexicanos entonces tú convierte los 100 mil rmb una de las divisas más grandes del mundo pues a la moneda de tu país y te darás cuenta que en serio es muy motivante al igual que esto hay otro tipo de premios dependiendo de la categoría y del lugar de el mundo donde residas así que pues bueno se me hizo bastante genial y para terminar de hablar de kiwi en esta sección vamos a hablar de los accesorios gratis que ya vienen incluidos en la compra del bulk power o su versión magnética el primero es un set de stickers que nos da más libertad a la hora de elegir los colores para nuestro cubo esto dándonos la elección entre colocarle el color rosa o rojo a nuestro cubo y dándonos dos tonos diferentes de azul en cuanto a los stickers y el segundo accesorio que se me hizo algo curioso es un centro totalmente blanco para qué bueno pues como sabemos uno de las reglas de la wca para resolver el cubo a ciegas es que no debe de tener logo ni algún distintivo del cubo entonces este centro totalmente blanco te va a permitir que lo utilices en torneos oficiales continuaremos el vídeo hablando de los equipos y comités de la wca que buscan personas que ayuden en distintos aspectos dentro de la world cube association algunos comités como el disciplinario el de comunicación el de software etcétera están buscando pues gente que tenga tiempo y disponibilidad y sobre todo conocimiento dentro de esto de los juegos para pues mejorar un poco la organización de los eventos a partir del 14 de enero tú puedes postularte aquí en la descripción voy a dejar el link para que tú vayas a la página de la wca a partir de esa fecha y pues te postules como candidato para ayudar en diferentes áreas no necesitas tener alguna posición considerable dentro de la wca actualmente simplemente es gente que pues tenga la voluntad de ayudar y sepa de esto de los cubos así que a partir del 14 de enero puedes postularte vamos a comenzar a hablar de moju en este vídeo con el anuncio de su aoshi gts 6x6 si sabemos que hace muy poco fue lanzada la versión weishi gts pero pues ya saben a moju le gusta el dinero por eso saca versiones mejoradas tan pronto en periodos muy cortos de tiempo solamente ha publicado esta imagen no se sabe nada más y bueno el problema de esto es que quizá muchos están especulando que tenga la misma problemática que la osu gts que algunas piezas sean frágiles se rompan algo más o menos así se rumora y este cubo es entonces el 6x6 que había anunciado moju hace poco en uno de mis tantos noticias cuberas continuaremos hablando sobre el handmade aohun magnético esto quiere decir que godcuber hizo un megamix moju hecho a mano magnético o sea como sabemos la versión salida de fábrica es versión estándar esto generó un poco de confusión ya que un usuario preguntó que si ya el megamix directo de fábrica venía con los orificios para meter los imanes pero moju respondió que no que la versión producida en masa no viene con estos agujeros entonces si tú quieres hacer un aohun magnético si te va a costar algo de dinero mucho tiempo y esfuerzo un accesorio que me parece bastante curioso por parte de zeta cube es un pen holder esto es un lapicero en forma del cubo de ruby que a diferencia de otros gira obviamente no en todas las capas simplemente en la capa de u y d es un regalo bastante curioso y va a estar disponible a la venta desde el 10 de enero de 2018 vamos a continuar el vídeo hablando de packs no no ese tipo de packs cochinos el primero es un pack por parte de la empresa shenshou llamado gem este pack trae de los cubos 2x2 al 5x5 en versión sticker les aquí lo sorprendente es que antes no habíamos visto cubos sticker les de los más populares de shenshou y el precio es bastante barato está a menos de 9 dólares en light tech por si gustan adquirirlo se me hace bastante genial y el segundo paquete del que vamos a hablar en este vídeo que conviene muchísimo es uno de cubing classroom el cual trae cuatro categorías oficiales de la wca en gama media esto es scube megaminx pyraminx square one en versión sticker las como sabemos pues es algo barato si los compramos así en paquete claro y pues se ve que son pues de gama media muy buenos así que pues ya deciden ustedes y comprarlos o no seguiremos hablando de cubing classroom en este vídeo respecto ahora sobre el splash gold cube esta es como una nueva miniserie un nuevo mini pack de esta marca que trae los cubos también del 2x2 al 5x5 pero en una versión como cobra solamente con pintura dorada esparcida en la superficie o sea básicamente son cubos cobra que quizá no se vendieron simplemente le salpicaron pintura y dijeron ah pues ya y véndelos a ver quién los compra aquí lo lamentable es que el diseño pues no es muy bueno pero los cubos de base por las fotografías que nos muestran se ve que son muy buenos que giran bien y pues bueno no considero que sean muy llamativos al menos para mí y para terminar el vídeo seguiremos hablando de cubing classroom respecto ahora con su infinity cube o infinite cube no sé qué nombre le han puesto oficialmente el cual va a estar en tres colores disponibles este juguete como sabemos es algo tipo como antiestrés como los fidget spinners como el este fidget cube y aquí lo curioso es que en la descripción nos pone que es para sobrellevar la ansiedad y la depresión o sea la depresión pues dame 10 puta que ofertón y simplemente lo que muchos especulamos es que no sea igual de malo como el spinner de mojo y aquí al ser una marca que hace cubos de rubik quizá no está dirigiéndose hacia el lugar correcto respecto a sus productos y bueno chicos aquí acabaría este capítulo de noticias cuberas espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado por aquí en pantalla les voy a dejar quizá otros capítulos de noticias cuberas algún vídeo interesante o reciente no sé por si gustan seguir checando el contenido del canal recuerden comprar sus cubos y personalizar sus stickers con mi patrocinador saikubelix store el link se los dejo en la descripción muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente bye y